Bueno, hoy 27 de junio, un día antes al 28 de junio, que es el Día Internacional de Orgullo LGBT de la Diversidad Sexual. Estamos lanzando desde el Ministerio la red de acompañantes LGBT en toda la provincia. Hicimos una apertura, una convocatoria abierta y se inscribieron más de 100 personas. De esas 100 personas, 60 cursaron una formación y capacitación, presentaron trabajo y hoy 46 están ingresando como acompañantes en 20 ciudades de nuestra provincia. Y 46 van a ser las personas que se van a constituir como referentes y referentes territoriales en los distintos puntos de la provincia de Santa Fe para acompañar y promocionar las políticas de diversidad sexual que el gobierno de la provincia viene llevando a cabo y también para acompañar los procesos que la sociedad requiera. Surdón tiene que ver con acercar el Estado a la comunidad, a la sociedad. Pensemos que las ciudades más grandes tienen niveles de institucionalidad que acompañan estos procesos, pero no todos los pueblos de la ciudad de nuestra provincia es de manera igualitaria. Por eso territorializar, que haya una referencia territorial. Una persona, ya sea, de quiero cambiar mi DNI, quiero, a través de una situación de discriminación o cualquier derecho que tenga que ver con la comunidad LGBT esté como referencia territorialmente. Lo que buscamos justamente es eso, es generar dispositivos, aficiones en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, donde, como recién decías, Flor, quizás los niveles de institucionalidad no son los mismos. Y la idea es poder generar eso, ¿no? Poder estar cerca de la gente, poder dar respuesta también a gente a derechos vulnerados históricamente. Y la idea es poder estar ahí, en territorio, trabajando en articulación con los puntos violentes en los lugares donde lo haya, con las áreas de género, con las organizaciones. La idea es poder desplegar diferentes acciones y estrategias territoriales que tengan que ver con la promoción y la prevención también de las violencias por motivos de género.